La Superintendencia de Industria y Comercio rendirá cuentas a los colombianos el próximo jueves 21 de noviembre de 2013 en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Villa Vicencio. El balance del año de la entidad iniciará a las 9 de la mañana y será transmitido en directo por la página web www.sic.gov.co. ¿De qué estamos hablando? De un acuerdo de precios. Obviamente entre amigos, ¿no? Nadie tiene por qué saber. Precios altos y fijos y controlamos el mercado. Y sin competencia. ¿Y los clientes? Señor empresario, denuncie los carteles. Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bien, y a la pregunta sobre cómo funciona la garantía en los inmuebles que se compran o quién responde por los daños que resulten. La respuesta la tiene el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor, Jorge Enrique Sánchez. El Estatuto de Protección del Consumidor prevé que en la adquisición de bienes inmuebles los constructores deben responder por una garantía mínima de 10 años tratándose de efectos estructurales y de un año tratándose de acabados y líneas vitales. En caso de que se adviertan alguna de estas fallas, el consumidor puede acudir directamente al constructor, quien como efectividad de la garantía deberá devolver el precio pagado, indexado o reparar el bien si el bien admite la reparación y resulta habitable. En caso de no obtener respuesta satisfactoria del constructor, podrá interponer una demanda que decidirá la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando compro un bien como un electrodoméstico, un computador, un carro o un servicio, debo saber qué estoy comprando, qué recibo y cuánto debo pagar. Conocer claramente la garantía y el respaldo que me ofrecen. También informarme cómo se usa. Esto es Consumo Responsable. El próximo jueves se conocerá el ganador del Premio al Inventor Colombiano 2013. Los detalles de este y otros temas en nuestro próximo capítulo. En el próximo capítulo de CIC TV conoceremos los ganadores del Premio al Inventor Colombiano 2013, galardón que entrega a la Superintendencia de Industria y Comercio cada dos años con el propósito de estimular la creatividad de los colombianos. También tendremos los detalles de la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio contra 19 subastadoras de ganado por violación a la libre competencia. Y finalmente conoceremos por qué las barras corrugadas son elementos primordiales en la construcción de edificaciones y son vigilados por la entidad para evitar tragedias como la ocurrida en el edificio Space en Medellín. Bien, es todo por hoy. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita el próximo sábado a 9.30 de la mañana aquí en CIC TV en Señal Institucional. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, envíela a nuestro correo contáctenos a arrobasic.gov.co o síganos en las redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter somos arrobasicsuper. Y el usuario de nuestro superintendente, Pablo Felipe Robledo, es arroba pfrobledo. Gracias por acompañarnos. Esto es CIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!